La traca final que decía de este paseo, de esta visita por el hospital de Quita, es la cara más visible y más dramática del hambre, que son los niños. Esta instalación, pequeñita, modesta también, como todas las otras, ha sido construida por Acción contra el Hambre, con la financiación de la Unión Europea, y ha conseguido que, al menos en los últimos tiempos, aquí, algunos de los críos que ahora van a ver, tengan alguna esperanza de salir con vida. Fuera de aquí es absolutamente imposible, por eso tenemos en Mali, como en otros países de esta región, unas tasas de mortalidad infantil tan brutales, pero si entran aquí, en esta pequeña casita, tienen alguna oportunidad, aunque ya verán que el partido es desigual, por eso se trata de intentar meter el máximo de goles posible. Oímos los lloros de los niños de fondo, a la derecha hay dos salas de transición, donde los que han pasado ya la fase más aguda de la malnutrición están con sus madres, pero vamos a empezar la visita por la sala de donde están los casos más agudos, los niños que están con desnutrición intensiva, extrema, severa, y que se están jugando la vida en este pequeño espacio. Aquí hay cinco madres con sus niñas, ahora uno está durmiendo, el pequeñito, otro está tosiendo como un desesperado y llorando. Queda una de las madres, porque las otras cuatro han salido al exterior, ahora están entrando porque vienen a ver a sus pequeñitos. Son niños que pasan aquí de promedio tres, cuatro días, vuelven a comer, claro, llegan tan en el límite que cualquier aportación que tengan cunde mucho. Aquí están tres o cuatro días, luego ya les sacan a la otra sala, a la sala de transición. Lo que pasa es que a algunos les traen demasiado tarde. Este chiquito pequeñito de aquí, que está envuelto en una especie de toallita de color rosa y que lleva un pijama amarillo, este chico que está en poquita cosa, que tiene los bracitos pobres como palillos, tiene más de cuatro años. Y, pues claro, fruto de no poder, de la ignorancia, de lo que sea, han tardado mucho en traerle aquí. Lo han salvado, de momento el chico está vivo. Otra cosa es las secuelas que pueda arrastrar en el futuro, que seguramente, vamos, seguro, van a ser muy importantes y van a condicionar su vida. Pero en este pequeño espacio, gracias a una pequeña aportación, gracias a unos poquitos goles de esos que se le marcan a veces al hambre, hay gente que ha recuperado el futuro. Y en eso nos tenemos que quedar y eso tenemos que enseñar. Es duro, es durísimo, pero hay que conocerlo y optar. Ya saben ustedes lo que toca.